El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Después de un primer semestre donde el precio de la hacienda para faena a valores reales, es decir, ajustados por inflación, fueron los mayores desde 1959, en los últimos meses estos indicadores han comenzado a bajar. Y un dato lo marca el relevamiento que el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina realiza todos los meses y que en junio marcó justamente para los valores de la carne al consumidor una suba del 1.4%. Esto significa que en los últimos 12 meses el precio de la carne al mostrador subió un 58% por debajo de la inflación anualizada que es del 64%. Esto obedece básicamente a que el consumo ha comenzado a dejar de traccionar como lo venía haciendo y justamente los consumidores han dejado de asignar gastos que antes tenían para otros consumos justamente para la carne. ¿Qué está sucediendo en los corrales? La faena en cuanto a precios entre abril y junio justamente en términos reales los precios han caído un 15% y el ternero es el que más ha sufrido esa retracción ya que desde marzo hasta ahora su caída en precios reales, es decir, ajustados por inflación, es del 18%. ¿Qué está sucediendo en los feedlots? Que son por hoy la gran referencia en cuanto a la oferta de carne vacuna para los próximos meses. Entre abril y mayo crecieron un 25% justamente de la población que están teniendo los feedlots en relación a igual periodo del año pasado, lo que significa que dentro de los próximos 40 a 50 días la hacienda disponible para consumo va a crecer en cuanto a cantidad y a calidad. ¿Esto qué significa? Que hacia fin de año el precio de la carne va a tender a mesetarse si el consumo no tracciona y si las exportaciones se mantienen en los valores actuales. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos.